Oye, cuando yo tengo un problema, a mí siempre me gusta consultarlo con la gente, ¿me entiendes? Para que me den su opinión y me den soluciones. Por eso que yo hablo con el Chapo. Si él me dice algo que no me convence, pues mira, le pregunto a Feraluca. Si no, mira, el Capón también tiene, ¿entiendes? Para el ideal, él sabe. Pablito también sabe lo de él, ¿entiendes? Mira que él está allí. Y ahora, mira, el Calfei. Con él no ha hablado todavía, pero el hombre es de los míos, ¿entiendes? De los cubanos. Pero siempre hay que tener la opinión de una mujer. Griselda. No hablan de Chocho, que estamos, mirad, hermano. Ella no necesita de un hombre. ¿Qué pasó? Hasta ahora. Dime. Trabajando. ¿Cómo la te gusta, hermano? ¿Cómo la te gusta, hermano? Un día después se le lleva a fumar. Me tiempa que está aquí, esto se odió. Vende otro que la no te gusta. Ay, chaval, hermano. Eso. Ya basta, ya basta, porque tú sabes. Este cabrón se quiere pautar siempre. Te hay una chiva, mamá. Ah, tú sabes, Instagram, papi. ¿Sabes, verdad? Instagram. Tiene una antena en los espejuelos. Para la pauta. Se dice chiva en Villa, las querones.